Bueno, te cuento, vamos a empezar con... Estoy picando el barro que me trajiste. Verdeo para hacer una base de este zapallo. Que los pueden ser los vegetales que haya. Que quiera, claro. Los que haya. Como es vegetariano, todo lo que haya de estación. Yo como Matías me trajo esto, me adapto como hago en el restaurante. Me adapto a lo que tiene el productor. Mariana, vamos a hacer... Eso va a ser también lo más económico. Claro. Vamos a hacer este zapallo, está bien si lo decimos así. Sí, es zapallo. Relleno. Sí. Bien. Entonces vamos acá a la señora... Hola Gladys. ¿Cómo estás? Gracias a ella y... Ella es la dueña de esta cocina. Sí, sí, todo, todo. Todo esto es muy efectiva, ¿verdad? Tiene lo que es Vanina. Ella es la capanga acá. Se hace lo que ella dice. Sí, muy bien. Entonces... Picamos. Sí, picamos. El puerro y la cebollita verde. El puerro de esa cebolla verde. Sí, si hay zanahorias también se le puede poner zanahorias. Yo elegí el ovni para ponerlo porque es algo diferente. Me encanta este. Sí, ¿viste lo que son? Sí. Es hermoso. Y después un poquito de chaucha por metro que también me trajiste. Sí. Y para terminar la albahaca morada y la parte verde del verdeo que la dejamos aparte para ponerla al final. No se tira nada. Ah, y no se tira nada. Todo se usa. Eso, con todas estas puntitas que se lavan bien los vegetales antes de usar por la tierra que pueden tener. Lo que hacemos es, esto siempre lo enseño, que no hay que tirar la boca también en tu casa. Para un caldo casero. Claro. A partir de agua fría se pone todos los restos acá, que acá hicimos con las chicas. Mirá, y miren en casa el caldo que están armando. Sí, eso nos va a ayudar para cocinar esta especie de salteado de vegetales. Bien, claro. Con todos los restos, con las puntitas, con cosas que tienen agujeritos, las que no quieren usar porque tienen agujeritos por el bichito, bueno, se lavan bien al caldo. Bárbaro. Los pulitos, todos estos, al caldo. Me sobró esto, al caldo. Bien. Si no quieren nada, entonces estamos optimizando o bajar el tema de los residuos. Muy bien. Eso es muy importante. En el restaurante utilizamos todo y si no se puede utilizar, tenemos un compost que hacemos compost para nuestras plantas. Otra cosa importante para tener en cuenta, lo podés hacer en casa también y hacerlo con tus hijos, que está buenísimo para que aprendan. Para que aprendan, sí, que son el futuro, que no hay que tirar nada. El aceite, por acá, ¿no? Yo también traje un aceite natural que es 100% de girasol. Vamos a poner aceite y un poquitito de manteca. Vamos a irse a la receta y vamos a ir salteando, acá. Me encanta porque Mariana va, está en cuarta. A mí, tenemos tiempo, tranquila. Yo cualquier cosa te doy un codazo y te digo apurate porque no llegamos. Pero vamos bien. Tu hermana levanta el dedo, así va, ok, tranquila. Igual repito que las recetas van a estar en nuestro Instagram, que si no nos está siguiendo te digo, arroba cocineros de noche. Yo lo sigo. Ah, bueno, menos mal. Y también va a echar Mariana con su Instagram y demás. Así que ahí vas a tener las recetas. Siempre te podés meter en nuestro Instagram. Me encanta esta receta, te digo, ¿eh? Sí, comés vegetales. Sí, como vegetales y que se haga acá adentro me parece espectacular. Y es un pluzco, es como si fuera un plato. Lo mismo con esto de la pulpa que después nos va a quedar, vamos a huecarla y la vamos a poner también acá adentro. Este es el zapallito, el zapallo ovni que está cortado. Mati me contaba que está un poquito duro porque eso se está haciendo la... La temporada. La temporada, sí. Entonces lo pongo aquí del principio para que... Les quiero contar en casa para transmitirles un poco lo que vemos acá. Los colores de las verduras son espectaculares. Y eso que no conocen los sabores. Sí, los sabores y los aromas también. Bonita está sintiendo, ¿no? Esa gente, me encanta. Viste, como que son más potentes, tienen como otra... Sí, muchas veces en el restaurante es tan noble el producto que a veces lo damos crudo. Claro. Es un sabor tan natural y tan intenso que... Es muy lindo. No queremos, no queremos como, viste, intervenirlo tanto. Perfecto. Como esta receta, es sencilla, ¿no? Se puede hacer y es con lo que hace de temporada. Ahora cabutia está económica, se puso. Bueno, entonces tomen nota acá para hacer el, vamos a decir, el zapallo relleno o cabutia. Puede ser anco también, que Mati también lo tiene. El anco lo partís a la mitad y también lo podés hacer perfectamente. Exactamente. Bueno, esto, morrón, también lo vamos a poner, que trajo Mati. El orden de los ingredientes es indiferente. Es indiferente porque como es una cocción un poquito larga y lo vamos a llevar con el caldo, son vegetales, viste, si hubiera una carne, que también se le podría agregar. Sí. La ponemos un patito más, según qué carne sea. Perfecto. Entonces, si hay pollo también puede ir, pero como la gente está tanto con la carne, que vamos a salir un poco de eso y se puede comer rico sin la proteína. Hay un montón de gente que pide recetas un poco más vegetarianas. Acá tenemos al cordobés, que necesita comer vegetariano. No, Cordobá, que él es el que te hace así. Es el que me hace este aceite. Tranquila, Mariana, tranquila. Esto me trajo Mati también, que es un ajo, pero es un ajo puerro, un ajo chino. Ay, mire esto, por favor. No, es mini, viste lo que es, pero fuerte, no sabes lo que es probar. No, 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 porque yo tengo que seguir el programa, Mariana. Es un sabor intenso, todo esto al caldo. Divino. Es como un cebollín, viste, con un poquito de gusto a ajo. Un cebollín con gusto a ajo. Sí, sí. Mirá qué loco. Gracias, Glá. No tenemos ajo, gracias. Me encantó. Se siente, se huele, se ven los colores y los... Y esto es lo que le vamos a agregar después. ¿Esto qué es? El maíz que ayer me peló Matías con su familia. Es un maíz tipo blanco mote, ¿no? Se llama. ¿Qué es claro? Sí, está pelado porque tiene como varias cascaritas que hay que sacarlas. Entonces, fue bastante manual, por fricciones. Súper artesanal fue el producto. Y es riquísimo. Entonces, esto va a ser una parte del relleno, mismo con los vegetales, como para sumarle un poquito de más de... Le mandamos un beso a la mamá de Mati. ¿Cómo se llama? Yola. Yola, gracias por haber pelado este maíz. Me peló ella el maíz. Te mando un beso. Gracias. Qué trabajo. Sí, sí, sí. Un trabajo importante. ¿Y ese lo vamos a meter ahí? Sí, lo vamos a poner acá. Lo vamos a sartinar también un poquito. Esta en la receta dice que hay que, como, se deja en remojo. Sí. Se puede hacer con maíz blanco también, el común. O también con porotos o con garbanzos. Lo que quieras. Sí, viste que acá nosotros no consumimos tantas legumbres. Acá estamos motivando a que sí lo hagan. Sí. Los cocineros que vienen siempre lo... Al maíz salida me encanta. Me gusta mucho el maíz, por eso elegí ese. Lo tenía Matías, que es uno de mis productores favoritos. Le voy a poner. Está buenísimo comer lo clásico que uno come y está buenísimo tener alternativas. Que por lo menos conocerlas. Si no las haces, no importa. Pero por lo menos saber que existen, que las podés tener en cuenta para hacer algún plato. Bueno, y ahí lo dejamos... Lo dejamos. Lo dejamos cocinar un poquito. Entonces, para... Se le puede agregar vino, si lo viéramos, no hace falta, ¿no? Un poquito de ajo lo vamos a poner también. ¿Y el ajo no invade lo otro que habías puesto? No, 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 este ajo también lo traje, son suaves, nada que ver con lo que es el ajo... Bien. Cuando está, viste, bien brotado, no, este ajo es suave. O sea, en casa, las alternativas para el relleno del zapallo pueden ser las que ustedes quieran. Sí, mismo las que tienen. No, claro, las que hayan en casa. Acá es una carbonada que se hace con ese, pero... Acá es una opción que está dando Mariana, que es lo que a ella le gusta. Le ponemos un caldo que podría ya estar filtrado. ¡Apa! Mirá como... Obviamente... Se está reduciendo después. Y lo colamos justamente para que no... Claro, para que no se lo vayan los residuos. Nosotros en el restaurante, todos esos residuos que quedan ahí se los vamos a los perritos. Muy bien. Hacen de todo. Están en todo, me encanta. Se cumple todo el ciclo. Cuidan el planeta, cuidan a los animales, cuidan a las personas. Somos fans de los animales. Por más que no tengamos... Tenemos animales, comemos animales. Pero bueno... No, bueno, sí, las macotas, ¿no? Claro, claro. Hermoso. Le ponemos ají molido, pimentón y pomino. Ah, bastante bien. Bastante, sí, me encanta. Soy muy fan del pomino y del ají molido y del ají molido. Lindo, fácil. La receta hasta ahora viene tranqui, viene bien. Lo importante es que se utilizan otros productos. Productos, decime para que no diga mal. Agroecológicos. Productos libres. Sin tóxicos, sin veneno, sin nada. Bueno, ahí vamos a dejar sal. Me voy a poner acá, sí. Me voy a poner sal. Y vamos a dejar acá que es el fuego más o menos bajo, que se vaya ahí bien largando todo el sabor de todas las verduras. Tiene que evaporarse un poquito el agua, ¿no? Sí, que se va a producir un poquito, el calor se va a ir reduciendo y se va a ir cocinando las verduras. Y una vez que... Ah, ya está. Claro, acá lo tenemos. La magia de la televisión. Lo que te quiero mostrar es el zapallo acá, el que, como es, ¿no? Al principio, ¿no? Que lo partí así transversalmente. Sí. Y lo que hicimos es ahuelcarlo bien con una cuchara, es fácil. Sacamos las semillas. Sacamos las semillas. ¿Qué hicimos con estas semillas? Al caldo. Las lavamos. No. Una parte fue al caldo, ¿sí? Sí. Y la otra, acá vanina y Gladys, las lavamos, se ponen en un hueco con agua, se van sacando así, se van sacando toda esta pulpa, que es la pulpa de caldo. Y después las semillas se pueden comer, porque también es alimento, no tiramos nada. Hicimos, las secamos, un poquito del horno, rápido es, o en sartén. Se tuestan con un poquitito de aceite, sal y te quedan, que es todas las semillas. Sí, detalle, esto lo podés comer con las ensaladas. Con las ensaladas, con todas, si no lo usás acá, quedan calcantes. Con lo que quieras. Es como, oh, ensalada. Es más, guisano, nutritivo y no te vas tirando nada. Me encanta. Bueno, entonces eso nos ayuda para decorar el plato también. Bueno, y esto lo que va es al horno, lo ponemos en una placa, lo quedo por acá, esto acá. Bien. Lo que dice la receta es una cucharadita de... ¿Manteca? De manteca, sí, que va a ayudar ahí a la cremosidad y a la untuosidad, ya que es bien untuoso. Una ramita ahí de tomillo, que lo tenía acá. Ay, me encanta. Así, puede ser. Así, libre nomás. Sí, así, sueltito. Después se lo sacás o se lo dejás, si lo deshacés bien. Y un diente de ajo y ya, un poquito de sal. Y al horno. Y al horno, sí, un poquito de aceite también, si querés. ¿Lo tapamos, Marían, o no? No, yo no lo tapo, porque me gusta que caramelice, ¿viste? Ah, ok. Mira cómo está este. Sí, claro. ¿Viste? Un poquitito de aceite. Ay. ¡Qué divinor! Entonces, eso solo hice anteriormente y quedó así, bien caramelizado y bien cocido. Encanta. Sí, muchas gracias. Voy a hacer un agradecimiento. Mientras tanto, los amigos de Wolf, especialistas en equipamiento gastronómico, ingresá a la tienda online www.wolf.com.ar y seguilos en sus redes también. Divino, quedó obviamente mucho más tiernito. Todo, se achicó un poquito también. Un poquito, sí, perdió un poquito de agua. Entonces, ¿sabés que lo tenemos acá? Lo que hacemos. Es así, a boicarlo un poco, ¿no? Un poquito más. Un poco más abajo, que para que me sirva de plato. Y cuando uno coma, coma relleno con puré. Bueno, la idea es que también se coman el purécito. Gracias, mi amor. El puré, sí, claro. El puré de zapallo. El puré, la cáscara también. Claro, todo. ¿La cáscara también? Sí, claro. Una batata porque vos comés la cáscara de la batata y no de zapallo. Es que sí, es verdad. Es verdad. Se puede comer. A vos no te voy a, no te voy a, no te voy a, no te voy a, no te voy a contradicir absolutamente nada. Comemos también nada. Vamos a comer todo. Nunca se come todo, no se tira nada. Toda esta pulpa va a ir acá adentro. Al relleno. Claro, y eso va a seguir dándole como la entusidad de, si fuera una especie de guiso o estofado. Te digo que tiene una pinta. El plato ya lo vimos, ¿lo vimos ya terminado? Todavía no. Cena, esto es una cenaza. Una cenaza. Mirá, mirá lo que es esto, Marian, ya. Es una espectácula. La caramelización. Hermoso. Y la manteca era solamente eso, no tiene ni azúcar. Nada. Es el azúcar natural del kabuti. Claro, del mismo producto. Del mismo producto, sí. Divino. Y la ponemos acá. Y además es un plato que es rápido, digamos, dentro de todo, ¿no? Sí, rapidísimo. Lo podés hacer. El caldo, mientras vas cortando, el caldo se va haciendo solo. Claro. O sea, que no es que tenés que hacerlo antes. No. Se hace el mismo cuando estás haciendo eso. Acá no usamos el tancho de basura, sino que ponemos todo sobre la cocina y ahí metemos. Con todos los cascars, todo usamos. Todo. No se tira nada. Me encanta cómo se ve. ¿Viste? Cómo te conozco. ¿Querés comer verdurita? Bueno. Acá le puse un poquito de cebole también y el verdeo que se lo voy a poner a lo último que está acá. Qué lindo. Y el quesito también. Este queso es de un productor que es el que nos entrega de leche, que se llama Juan. Está en Luján. Sí. Está haciendo quesito, como tiene leche además, hace este queso que es tipo un pata de gras, ¿no? Lo deja un poquito más de un mes. Estacionado. ¿Me querés probarlo? ¿Te gusta el queso? Yo voy a terminar saliendo, ¿sabés cómo? Me van a tener que. ¿Viste? Bueno, eso nos va a ayudar a que adentro, a que vaya este queso, va a sumarle un plus más. Entonces va a quedar bien hilado. No. Tiene un sabor riquísimo. Me encantó. Libre también. Vacas felices. Hecho con vaquitas felices. Y por arriba vamos a poner este. El quesito. Sí. Este es un queso de oveja que me alcanza Laura. Es una facilitadora, así como los chicos del almacén. Sí. Un queso de oveja. Ah, después al final cuando lo ponemos arriba, para gratinarlo. Sí, pero puede ser cualquier queso o sin queso. También puede ser regano y lo dejamos así, sin queso. ¿Lo querés rellenar? Dale, vamos rellenando con esto. Dale. Me encantó. ¿Cómo estás con el tiempo? ¿Bien? No, vamos bien, ¿no? Con el tiempo vamos bien. Sí. Bueno, si no, el cordobés te va a empezar a hacer en lugar de así, te va a empezar a hacer... Así. Es como el lenguaje de acá, ¿no? Claro, claro. Es como cuando yo digo muy bien en la cocina, me entienden ustedes. ¿Cuánto hace que tienen este emprendimiento, que cocinan, que trabajan con este tipo de...? Hace dos años. Dos años nada más. Tenemos un restaurante con mi mamá de Raquel, que me acompañó, que está acá. Que está por acá, Raquel. Sí, ella hace la parte más social. Ajá. No es que yo... No me gustan mucho los medios, le comentaba a los chicos. No soy una persona que... Lo estás haciendo muy bien. Sí, no salgo de la cocina, me gusta mucho salir en la cocina y mi trabajo como cocinera es cocinar. Entonces... Bueno, pero lo estás haciendo muy bien acá, así que aprovechalo. Dos añitos nada más. Dos años, sí, sí. Pero siempre te gustó la idea de cocinar con productos así. Sí, sí, sí. Teníamos un proyecto con mi hermana, fuimos a la facultad para que nos ayuden la gente de la facultad para saber bien, para encarar bien lo que era la soberanía alimentaria, que es a donde apuntamos, que es lo más importante. Y el camino para eso es la agroecología. Perfecto. Es algo muy amplio que si empiezo a explicar todo ahora, vengan al restaurante o pueden chupiarnos en redes. En las redes. Ahí está. En los restaurantes. Ahí va. Y ahí se van a dar cuenta. Era justo lo que te iba a preguntar, donde la gente te puede conocer y donde puede conocer este tipo de cocina que hacen, que es muy interesante. Que es lo que deberíamos comer todos. Sí. Pero bueno, es una manera de aprender y es una manera que empiece a llegar a las casas también las nuevas propuestas. Sí, sí, sí. Algún cambio, capaz que ahora va a alguien. Algo mínimo suma. ¿Todo suma? Suma, 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 suma. Le pusimos el queso. El quesito por ahí, por ahí. Bien. Y así, y lo terminamos con este quesito. ¡Ay, Dios! Este, otro queso más. ¡Qué rico! Sí, bien caramizado todo, bien gratinado. Marian, me encantó este balorno. Mirá, acá tenemos el producto terminado, chicos. Necesita un aplauso esto. ¡No! ¡El olor! Huele bien. ¡El sabor! No, no, es una cosa de locos lo que se huele. Marian, te quiero agradecer muchísimo. Me imagino que a la gente le encantó esta propuesta. Yo te agradezco que hayas venido. Me voy a ir para aquel lado, ¿no? En el detalle del quesito, para que no... Ah, mirá, ahí está. Verá, verá. Es verdad, ¿eh? Córdoba, es todo tuyo, ¿eh? Es verdad, quesito. Háganlo en casa, pruébenlo, que es una receta súper fácil y súper rica. Te doy un beso. Gracias.